Dice, oye muchachos, uno, dos, un, dos Anoche yo soñé y tuve una pesadilla Anoche yo soñé y tuve una pesadilla Que un alcalde había prohibido el carnaval de Barranquilla Uy qué pesadilla, uy qué pesadilla También prohibía el ron y que uno echara su polvo Dios mío que no suceda y que el diablo se haga el torto Uy qué pesadilla, uy qué pesadilla Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Hicieron el decreto y esto decía la ley Hicieron el decreto y esto decía la ley Que ninguno bailara los discos de Dolce Que ninguno bailara los discos de Dolce Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla También yo vi en el sueño prohibiendo los disfraces También yo vi en el sueño prohibiendo los disfraces Me desperté llorando y rogando que no pase, me desperté llorando y rogando que no pase Uy que pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla Muchachos que sueño feo, yo lo escucho y no lo creo, muchachos que sueño horrible, que pesadilla terrible Oigan que yo soy costeño, menos mal que esto fue un sueño, el carnaval de Curran va a seguir a como Dios manda Oye, Ismael Rojas es maricado Y este es el pasito que le gusta a Salomón Hanna Repítelo Oigan, voy a seguir contando el sueño que yo soñé Mientras yo descansaba, la pesadilla muy fea fue También decía el decreto, se acabaron las verbenas También decía el decreto, se acabaron las verbenas Y hay cien años de prisión para el que tire maicena Hay cien años de prisión para el que tire maicena Uy, qué pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla El bando lo leyeron a las cuatro de la tarde, el bando lo leyeron a las cuatro de la tarde Y la gente mal decía el secretario y al alcalde, y la gente mal decía el secretario y al alcalde Uy, qué pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla Que sueño feo señores, ahí se armó la protesta Que sueño feo señores, ahí se armó la protesta Y prohibían la batalla de flores y el festival de orquesta Prohibían la batalla de flores y el festival de orquesta Uy, qué pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla Este sueño me enferma, qué pesadilla brava Este sueño me enferma, qué pesadilla brava Prohibían la guayerna, también la gran parada Y prohibían la guayerna y también la gran parada Uy, qué pesadilla, uy que pesadilla, uy que pesadilla Que sueño feo, y yo lo escucho, y no lo creo Que sueño horrible, y qué pesadilla, terrible Uy, qué pesadilla, uy que pesadilla Uy, qué pesadilla, uy que pesadilla